Puede estar en la calle, puede estar en la micro, puede estar a la vuelta de la esquina, en el bus o en el ascensor. El virus viaja en las personas y en las superficies y aunque hoy se trata de identificar a los casos posibles y se extremen las medidas de precaución. A tarde o temprano podríamos toparnos con alguien que tenga algún síntoma, como por ejemplo la fiebre, pero ¿cómo saberlo? ¿Existe alguna tecnología? La respuesta es sí. Todos están identificados, no por nombre ni apellido, sino que por su temperatura. En la provincia china de Xinjiang, la policía cuenta con estos lentes con inteligencia artificial, cámaras térmicas y realidad aumentada. Basta echar una mirada para identificar a las personas con fiebre. Tecnología de punta que usa la policía para detectar e identificar a los posibles nuevos contagios. Pero no solo China refinó su capacidad de búsqueda. En Dubái, el personal de seguridad también cuenta con este avance. Cascos inteligentes para detectar altas temperaturas en lugares concurridos. Estos cascos inteligentes tienen dos cámaras, una central y una de acá al lado, que tienen diferentes funciones. Entre ellas, como te digo, sensor térmico, pero también fueron diseñadas para ir más allá. Con estos cascos nosotros, la policía, los oficiales pueden determinar cuando una persona de reconocimiento facial es buscada o la patente de los vehículos. Si alguien arroja más de 38 grados, se activan los protocolos de salud. La persona debe aislarse mientras se toman los exámenes para confirmar el COVID positivo. No solo la policía de Dubái, sino también de lo que se llama el DHA, que es el Dubái Health Authority, o la Autoridad de Salud de Dubái. Las ambulancias, todas estas personas en conjunto están trabajando y usando este tipo de cascos para determinar y ver quiénes tienen altas temperaturas en lugares públicos. 5.000 casos y 33 fallecidos. Esas son las cifras en Dubái, Emirato, que ha apostado por la estrategia de detección, testeo y aislamiento. Ya han hecho 800.000 test utilizando tecnología de punta. Hay otros países como China que lo aplicaron, Singapur lo ha aplicado y por supuesto que es aplicable acá. Y no solo, vuelvo y repito, no solo el uso del casco para ahora combatir la pandemia, pero también posterior para reconocimiento facial. Si bien Chile aún no cuenta con esta tecnología portátil, en el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad de Colina ya cuentan con una cámara termográfica fija para detectar a distancia pacientes con fiebre. La idea es que el paciente cuando ingresa toma asiento en estos sillones que tenemos acondicionados y la cámara va a arrojar los que tienen una elevación de la temperatura corporal por sobre el promedio de este grupo. Y la idea es tomar, pesquisarlos y que ingresan al triage de forma inmediata. Así reducen la posibilidad de contagio dentro del recinto. Tecnología que fue diseñada y donada por un emprendedor nacional. Puede determinar la temperatura de una persona en tiempo real. O sea, en una fracción de segundos o milésimas de segundo en realidad, puede determinar a un conjunto de personas que son todas las que están frente hacia la cámara, se les mide la temperatura en forma instantánea. Avances al servicio de la salud. Ideas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero que cobran sentido en medio del combate al mayor enemigo sanitario de los últimos 100 años.